El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en la ciudad, que se alejen de ella, los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan mucha atención y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. ¿Pueden sentarse un momentito? Hermanos, la grandiosa aparición del Señor al final de los tiempos quiere ser la redención definitiva para todos los que se abren confiadamente a su misericordia, a la venida de su reino. Por eso, ahora que se nos ha narrado la inminente destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su preciado templo, algo que tristemente será llevado a cabo el año 70 de nuestra era por el emperador Tito, presagia el anunciado fin del mundo. También hoy, cualquier calamidad nos habla de que todo se encamina a un final, o mejor, hacia un nuevo y gozoso principio. Dice el Señor, alégrense, porque se acerca la hora de su liberación. ¿Estamos preparados para esa hora? Cada quien responda. Y en lo que respecta al texto del Apocalipsis del Apóstol San Juan que Nacho leyó, nos habla del juicio sancionador de Dios sobre la Roma pagana, ese juicio castigador. aludía aquí con el simbólico nombre de Babilonia, Babilonia, la ciudad pecadora. Esta estrepitosa caída de la que se habla es proclamada con un grito triunfal que se remonta al Antiguo Testamento y que expresa la certeza de que todo poder terrenal que se oponga a Dios está destinado a desaparecer. Repito, todo poder mundano, todo aquello que se oponga a Dios tenderá a la desaparición. Vamos pues a continuar pidiendo que esa inmensa multitud que representa a todos los oprimidos que reconocen gozosamente a Dios como su única y verdadera fuente de salvación sea a la que pertenezcamos nosotros. Así sea.